Y ya creo que vamos a lo último, fuerte, antes de terminar, que es el género Melitea, nueve Meliteas. Entonces, aquí tenemos un grupo de especies que vamos a poder separar bien morfológicamente, vamos a ver que tiene esto o tiene este carácter y las vamos a poder separar bien, y otras que vamos a tener que estudiar bastante. Las que se pueden separar bien, Melitea cinsia, tiene estos puntos característicos, por suerte, tanto en el dorso como en la zona ventral aparecen, puntos negros, fijaros en el resto de especies, no, no están esos puntos, no están esos puntos negros, ¿vale? Puntos negros, tinsia, foebe, una celda muy grande, tan grande como la segunda fila de celdas, fijaros, esta celda toca prácticamente con el borde de la segunda celda, aquí, una celda gigante. Por suerte, también se ve por el otro lado, es esta de aquí. Y luego tenemos un par de especies que son dídima y trivia, y nos vamos a fijar en la zona submarginal, y en la morfología de esos puntos, si son puntos o triángulos. Si tenemos puntos, y a veces los puntos son raros, pero realmente puntos irregulares, o triángulos. Los triángulos sí que casi siempre son triángulos, de alguna manera, o un subtriángulo aquí, que parece un poco redondeado, pero casi siempre son triángulos bien definidos. Estaríamos hablando de dídima o de trivia. Ahora, dos especies que tienen una distribución restringida, y que, bueno, morfológicamente las podemos separar. Militea etérea, no morfología, quizá parecida a foebe, pero no tiene esa celda grande, es diferente, y solo aparece en ciertos sitios, y podemos realmente diferenciarla bien. Y luego diamina tiene un pequeño tamaño, una distribución muy concreta, y luego el dorso es muy oscuro, muy oscuro. La matriz es más marrón que naranja, ¿vale? En estas especies hay más naranja que marrón, pues en este caso podría ser lo contrario, en determinados individuos se ve muy bien. Y luego ya viene el lío aquí, esto de aquí es donde se frotan las manos todos, es muy complicado, son tres especies que son complicadas, pueden quizá volar juntas, partenoides con celadusa, partenoides con de ione, entonces es complicado, ¿vale? Nos vamos a fijar en esta zona del ala anterior, ¿ok? Donde están las barritas o los circulitos, y ahí tiene que haber diferencias para definir cada una de las especies. En el caso de partenoides, y lo he mostrado también en la foto, la mancha negra está girada, ¿vale? Tiene un ángulo, está girada a un cierto grado, y eso no aparece en el resto, ¿vale? Esta mancha no está girada, no está girada hacia un labio, y aquí sí que está girada, ¿vale? Os digo también que es más pequeña que el resto, que está aquí, y luego, bueno, por supuesto, pues habría plantas nutricias determinadas, y una distribución determinada que nos ayudaría también, ¿vale? Pequeño tamaño, la morfología de estas celdas es muy característica, pero quizá para muchos de los ojos que están viendo esta charla, todavía eso es complicado, ¿vale? En el caso de Celadusa, Atalia era antes, nos fijamos en esta línea patente, y normalmente, en esta, esa línea patente, llega hasta esta zona, y forma un, bueno, como un punto gordo, grande, ¿vale? Que de nuevo, no aparece en el resto de las especies, ¿vale? Es complicado de ver, yo lo sé, yo dudo también con estas todos los días, pero eso sería uno de los, uno de los trucos para poder separarlas, ¿vale? Casi siempre me gusta más ir con la distribución y decir, vale, aquí voy a hacer un viaje, aquí puede estar esta o esta, si tienes las dos, pues entonces ya es un dolor de carga. Por último, de Ione tiene en esta zona una mancha en forma de pesa, ¿vale? O de 8, como lo queráis decir, y es característica, puede aparecer también en otras, pero para vosotros ahora mismo no aparecen otras, solo está en esta, y es una especie común, vamos a ver ahora los mapas, para que lo veáis. También, pues mira, de Ione tiene un par de celdas aquí bastante reducidas, que no pasa exactamente igual en partenoides, entonces nos ayudaría a separar bien de Ione de partenoides. El problema vendrá con estas dos, que son bastante parecidas, pero quizá los dos rasgos que os he enseñado para muchos de los individuos que os encontréis, os pueden valer. Por supuesto, bueno, tenemos los mapas, están, las especies aparecen en, se distribuyen por toda la península ibérica, con un patrón más norteño o menos. Como os decía, Militea Eterie solo aparece en esta zona, sur de Extremadura, Andalucía, Portugal, en una zona muy concreta, y el resto, pues, aparece, pues mira, tienen un patrón más norteño, tienen un patrón más de montaña, como puede ser Trivia, Didima, o, bueno, pues responden un poquito a varios factores, como puede ser Foebe, y a la distribución de sus plantas noticias, como son Centaureas o cosas así, ¿vale? Natalia veis también que tiene un patrón de montaña, claramente, norte de Portugal, sistema central, sistema ibérico, Sierra Nevada, etc. Este es un grupo que le da mucho dolor de cabeza, es muy complicado, y es uno de los que temas cuando vas al campo. Vamos rápido, Euphidras aurinia y Euphidras desfontaini, una se alimenta de lonícera, de varias loníceras, a lo largo y ancho de la península ibérica, y desfontaini, cefalea de leucanta, y creo que entre otras, puede haber más. ¿Cómo diferenciamos estas especies? Pues es sutil, pero no falla. Fijaros en el borde, en la zona submarginal, fijaros en estas manchitas blancas, en desfontaini, en estas dos, manchitas blancas, ¿vale? Y aquí manchitas anaranjadas. En el ala posterior son muy, muy parecidas. Tenemos aquí estas semilunas blancas, pero cuando vamos al ala anterior, estas semilunas, más o menos engrosadas, son naranjas, o cremita, pero nunca blancas, y blancas blancas, ¿vale? Bien contrastadas. Aquí no hay mucho contraste, pero aquí sí que hay mucho contraste entre blanco y naranja, ¿vale? Por supuesto, los mapas son diferentes, podría haber alguna zona de contacto, por supuesto que sí, pero desfontaini se liga más a las zonas de calizas, porque por la cefalaria, que crece ahí, y la orinia no tiene ese problema, aparece donde hay loníceras, cierto número de loníceras, no sé si son 5 o 6 especies, y bueno, pues estos son los mapas de estas especies. De hecho, podéis ver, si estás en Galicia, pues vas a ver a orinia, y ya puedes tachar de la lista la otra, ¿vale? Esto pasa mucho en la gente, y bueno, pues sé que voy a encontrarme esto, esto y esto, en un viaje que voy a hacer, pues... Y creo que ya con esto termino, si os parece bien, y soy el género arginis, de nuevo, género que antes comprendía las 5 especies, y ahora pues es arginis, espelleria, fabriciana y no sé qué, ¿vale? Son especies grandes, buenas voladoras, y que casi seguro que muchas veces las vais a ver, pero nunca van a posar, entonces se largan, o todo lo contrario, tienes un gran número, que están alimentándose de cardos o de rubus, de zarfas o lo que sea, entonces tenéis la oportunidad, ¿vale? A simple vista, son todas muy parecidas, alternan naranja y negro, colores verdes, pero hay una que tiene, pues, una mancha roja aquí, y entonces esa mancha roja aquí le da esa exclusividad y esa diferencia con respecto al resto, no hay otra que tenga la mancha ahí. ¿Qué puede pasar? Que cuando se posan, pues, cierre el ala y no lo veáis, ¿vale? Entonces ya habría que recurrir a otras características. También os digo que verdea bastante cuando la veis, sobre todo los machos, cuando veis el dorso, es naranja, pero muchos de ellos son prácticamente verdes, ¿vale? Eso también os ayudará. Con respecto al resto, pues nos vamos a fijar en la disposición de las celdas y lo que está pasando en el ala posterior, ¿vale? Entonces, fijaros, esta es una aglaja, espellera aglaja, la base del ala posterior es verde, la base del ala posterior es verde, y eso no aparece en, por ejemplo, en Niobe, ¿vale? Que sería muy parecida. Luego, Niobe, por ejemplo, tiene unos puntos aquí marrones que no existen aquí, pero que sí que existen en Adipe. Entonces, ¿cómo vamos a separar Niobe de Adipe? Existe un punto aquí, que se ve blanco y con un punto rematado en negro, que es exclusivo de Adipe. Entonces, si veis ese punto, tenéis una... Perdón, que es exclusivo de Niobe. Si veis ese punto, tenéis identificada ya a la Niobe. Otro truco es que Niobe va a aparecer mucho antes que Adipe. De hecho, me parece extraño que convivan incluso, ¿vale? Es más fácil que veáis Niobe con Aglaja en una transición y Aglaja con Adipe en una transición que estas dos. Por supuesto, estas pueden aparecer. Y os vais a ver ahora en los mapas que no hay muchas zonas donde puedan aparecer, todas. Creo que a lo mejor la Sierra de Madrid es uno de los sitios donde pueden... La Sierra de Guadarrama es uno de los sitios donde pueden aparecer. Aquí tenemos fotos de él, serían fotos fáciles, fotos buenas para poder identificarlas. Pandora con su mancha rojiza, perfecta, ya la tenemos. Niobe con su punto blanco rematado en negro, la tenemos. Aglaja con su zona verde, basal y sin puntos aquí. Hecho. A Adipe tenemos todo el ala verde y una serie de puntos aquí mucho más patentes que en Niobe. Marrones, ¿vale? Con una punta en blanco, ¿vale? Estas celdas en los machos suelen ser metalizadas, ¿vale? También en el caso de Aglaja. Luego tendríamos Patia, que tiene un diseño con unas rayas blancas. Que en esta foto que hice no se ve muy bien. Quizá en esta luz no se ve muy bien tampoco, pero tiene aquí una raya color plata que la distingue bien. ¿Cómo vamos a separar cuando las vemos desde arriba? En general estamos tomando una foto de en unas zarzas y están estos bichos así. Lo que os decía. Pandora torna verde, muy difícil que otras lo hagan. Entonces ya podemos diferenciarlas. De hecho, la guerra está entre Pandora y Pafia. Son muy parecidas. Pero cuando estamos viendo machos, la guerra se termina. Es muy fácil. En Pafia tenemos unas grandes rayas negras aquí, que son escamas especializadas. Se llaman androponias. Escamas sexuales, digamos. Implicadas en feromonas y cosas. Entonces, son muy patentes. Son como un grupo de tres muy patentes y que nos van a permitir separarlo de Pandora perfectamente. Luego, este trío, pues desde este punto de vista dorsal es complicado. Los machos de Adipe tienen también unas pequeñas androponias que nos pueden ayudar. Y luego esta fila de puntos submarginales son más triángulos equiláteros. Son mucho más patentes en Adipe y en Aglaja que aquí. Aquí parece que son más, bueno, no sé cómo decirlo. Flechitas son menos patentes. Pero, en mi opinión, la cenología, cuando aparecen las especies, es fundamental para poder evaluar y separar bien las especies. Es decir, vale, me parece más una Niobe o una Adipe. Porque luego el tamaño es semejante, quizá Niobe un poquito más pequeño. Es bastante complicado. Por último, los mapas. Tenemos a Pandora. He tenido que actualizar, estos son ya mapas actualizados de hace un par de años, de las especies. Y veis que, bueno, asociadas siempre a humedad, a zonas de montaña, Pacia, Niobe, Aglaja. ¿Qué pasa? ¿Qué es bueno de esto? Pues que, yo que sé, estás de nuevo en Galicia o estás en otro lado y sabes que hay unas especies y no otras. Te puede ayudar. Pero si estás en puntos muy determinados, puedes tener a todas las especies juntas. Entonces, tienes que empezar a evaluar otras cosas. ¿Vale? El Ibérico, Guadarrama. Es que vas a tener muchos sitios con problemillas. Porque va a haber varias cosas juntas. ¿Vale? Y son bichos nerviosos, que vuelan mucho. Entonces, pues, si estáis trabajando con nosotros en el BMS, tendréis una red y a lo mejor podéis echarle un vistazo más cercano o no. Entonces ya es más complicado.